El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Creo que el nudo sigue ahí conmigo. Esa es mi vida. A menudo me olvido de que soy un simple escarabajo. Nadie piensa que hay tantas villas para atrás abajo. Creo que puedo contar. Algún día me he cortado, pero no es nada. Cuando te veo que abastes, no estoy preparado. A menudo me he cortado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!